Tú que siempre vas directa lo que duele Me buscas sentido lo que no lo tiene Me tienes al lado pero no me sientes Esto estaba roto antes de empezar Siempre hemos pensado que éramos muy fuertes No tuvimos nada y mucho menos suerte Y tú que querías que fuese valiente Estoy intentando no mirar atrás Yo creía que todo lo hacía mal Ha pasado un tiempo y dime dónde estás Ahora solo mira adentro y tú no estás por cierto Y qué bonito va Porque estoy mirando a la luna Y no me cabe ninguna duda Yo pensaba que quería ayuda Y solo te dejé soltar Porque yo solo sé mi cura Y no hay ninguna locura Me gusta venir Y mi cordura Y cortarme en la soledad A veces toca suspir Para entender que Lo bueno llega tarde Pero siempre llega Que primero estoy yo Y si no es el tóxico Tu pendejo ya se te acabó Me tratabas como tu cobertes Como un fallazo que de pronto te entretiene Te disculpo, espero El amor, no sé si hay más distancia Siempre estoy yo Que vuelvo a México, Madrid Te deseo buena suerte Que te vaya bonito Pero lejos de aquí Porque estoy mirando a la luna Y no me cabe ninguna duda Yo pensaba que quería ayuda Y solo te dejé soltar Porque yo solo sé mi cura Y no era ninguna locura Me gusta venir Y mi cordura Encontrarme en la soledad Porque entendí Que estar contigo no me hace bien Y que puedo quererte Aunque me vayas Y arranques la piel Complicado salir Sabiendo que en tu alma no entré También te hago a tu veneno Y no me calma la sed Porque estoy mirando a la luna Y no me cabe ninguna duda Yo pensaba que quería ayuda Y solo te dejé soltar Porque yo solo sé mi cura Y no era ninguna locura Me gusta venir Y mi cordura Encontrarme en la soledad Y yo espero irte cincgar Encontrarme en la soledad Encontrarme en la soledad ben soñam Buscán' Buscán' eda Gracias.